Y ahora mi amada Amigo Tío De nuestro bebé ¿Cómo estás mi George? Muy feliz Muy feliz Ya me enseñaron Vean qué belleza Claro que sí Claro que sí ¿Ya hicimos las primeras fotos del bebé? Las primeras fotos del bebé Que no lo tengamos acá Y le puedo hacer el stylist Que para la alfombra roja Que si su primer ¿Van qué hermosura? Este año mis amores Sin duda El más importante de mi vida Quiero darles las gracias A todos ustedes Que me han acompañado Amigos, nosotros somos Latinx Now Y si quieren estar enterados De todo lo que está sucediendo En el mundo del entretenimiento Subscribe Suscríbanse Where did you get your shirt? ¿Dónde compraste esa camisa? A ver Shoptelemundo.com The future is Latinx Yes Yes